Bueno, nos hemos venido a Baza, mirad la cara de majo. Hemos venido este fin de semana a Baza, vamos a ver lo que hay aquí. Nunca hemos estado y os lo quiero enseñar un poquitillo. Ya sabes que siempre que vamos a algún viaje de fin de semana os deseamos lo que hay. Aquí de momento esto promete, parece que hay muchas cosas, ¿no? Mucha gente. Mucha gente, pero bueno, ahora vamos a ver lo que hay. Bueno, nos está pillando un poco la lluvia, pero acabamos de salir de comer y bueno, está comido en el mesón Al-Andalus, que lo recomendamos completamente, súper barato de precio. Hemos comido, bueno, lo que habéis visto, nos han salido por 21 euros con 20, que me parece ridículo, ¿no? Está bien. Está muy bien, está muy barato, así que nada. Ahora vamos a ir a la Plaza Mayor, a ver si podemos ver cosillas que nos han dicho que es donde está todo el meollo de Baza, vamos. Y, Dios mío, tengo el pelo súper blanco, ¿eh? Me está haciendo mayor. Así que vamos a ir a la voz, ¿no? Bueno, os vamos a enseñar los baños árabes, que acabamos de salir de ellos, lo queréis algunas imágenes y es uno de los sitios para visitar en Baza, que además es gratis y está muy bien, para ver un típico baño árabe con su zona de caliente, fría, etc, etc. Con su vestidor, no es muy grande, pero están bien, como se dicen, bien restaurados. Nos está cayendo una cantidad de agua, nos pasó lo mismo cuando fuimos a Baeza, que luego dejaré por ahí el vídeo también, y nos está pasando lo mismo en Baza, pero bueno merece la pena. Sí, para el agua. Sí, para el agua. Bueno, acabamos de ir a un mercadillo que hay aquí cerca del Cilla, que es lo que vamos a visitar ahora y enséñoles lo que hemos comprado. Una dama juana. Una dama juana para decoración. Así que nada, el mercadillo está muy bien, pero bueno, son todas antigüedades y muchas cosas de segunda mano. Y bueno, yo también he comprado un marca páginas con mi letra, con la J, que me ha valido un euro y la dama juana me ha valido siete euros. Así que hemos hecho una buena compra. Y nada, ahora os enseñaré el Cilla, ¿vale? Bueno, pues nada, ya hemos visto Baza, otro pueblo que no habíamos visitado y que está cerca de Almería y ya no vamos para casa. Así que nada, decidos que os recomendamos que lo visitéis. Pues se ve rápido, se ve fácil, tiene todo muy concentrado y nosotros no ha sobrado tiempo para verlo. Pensábamos que íbamos a necesitar más tiempo, pero merece la pena venir y sobre todo ver el Cilla, que explica un poco toda la cultura ibero-romana y ver también pues el Museo Arqueológico. Así que nada, nos vemos para Almería. Hasta luego.